Virna y la pasión tropical Una gota de lluvia en mi ventana me ayuda a recordar el día en que te conocí El espacio que dejas en mi cama me recuerda que estuviste aquí ¿Por qué no te tengo para mí? ¿Por qué tarde te conocí? Qué difícil mentirle al corazón Perdóname si interrumpo tu intimidad Pero ya no soporto un día más lejos de ti Qué tonta fui Cómo pude negarle al corazón que sea feliz Amante, ahora somos amantes De acuerdo, tienes tú la razón Te quiero y no puedo negarlo Te entrego las llaves de mi corazón Es más fuerte el corazón Porque ocultarlo me arriesgo No me importa lo que digan de mí Al diablo la prudencia, los principios Si acepto ser tu amante me inclino ante ti Hoy ya no te tengo para mí Porque tarde te conocí Qué difícil mentirle al corazón Perdóneme si llora si le hago mal Porque lo suyo ya no funcionaba más No puedo más Lo amo de verdad Y lo quiero esta vez para mí Amante, ahora somos amantes De acuerdo, tienes tú la razón Te quiero y no puedo negarlo Te entrego las llaves de mi corazón Amante, ahora somos amantes De acuerdo, tienes tú la razón Te quiero y no puedo negarlo Te entrego las llaves de mi corazón Música 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 Música